Si un alma confundida busca al Padre Y en su nombre ora dos o tres Y si tiene sed en su presencia Ve a Él Si un alma confundida busca al Padre Y en su nombre ora dos o tres Y si tiene sed en su presencia Ve a Él Dile Santo, Santo, Santo Eres Rey Dile Santo, Santo Por su gran poder Dile Santo, Santo, Santo Cuando estés en oración Y si tiene sed en su presencia Ve a Él Su alma confundida busca al Padre Y en su nombre ora dos o tres Y si tiene sed en su presencia Ve a Él Su alma confundida busca al Padre Y en su nombre ora dos o tres Y si tiene sed en su presencia Ve a Él Dile Santo Dile Santo, Santo, Santo Cuando estés en oración Cuando estés en oración Y si tiene sed en su presencia Ve a Él Dile Santo, Santo, Santo Cuando estés en oración Cuando estés en oración Y si tiene sed en su presencia Dile Santo, Santo Si tiene sed en su presencia Ve a Él Dile Santo, Santo, Santo Ve a Él Y China Oversa Tienes con lo peces Vivo tantas situaciones No puedo hallar la paz Día y noche busco Las respuestas que tú das Vengo así a tu presencia Y disipas mi pesar Y es por tu santa gracia Que ya no dudo más En presencia De mi Cristo Poderoso Rey de paz No más penas No más llanto En presencia De Jehová Por amor Jesús provee Un lugar de paz Donde haya refugio En momentos de aflicción Y no tiene ya sentido Dar cabida al temor Al pronunciar su nombre Que Él contigo estará En presencia De mi Cristo Poderoso Poderoso Rey de paz No más penas No más llanto En presencia En presencia De Jehová En presencia De mi Cristo De mi Cristo Poderoso Rey de paz Rey de paz No más llanto No más penas No más llanto No más llanto No más llanto En presencia En presencia De Jehová De Jehová En presencia De Jehová De Jehová De Jehová De Jehová De Jehová ¡Suscríbete! Piensa aquellas veces en que has sido Víctima de un gran dolor Te han abandonado tus amigos Quieren y no pueden ayudar En ti no hay pensamientos de consuelo El futuro no tiene interés El mundo que tú amas ha mentido Y sabes que no tienes dónde ir Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dan un gozo angélica Ha llegado el tiempo de hablarle Contarle tus secretos, tu dolor Sé que te culpas por lo ocurrido Pero esta vez tu culpa no, no es Tienes que saber que él es tu amigo Y como tú el rechazado fue Sufrió humillación injustamente Él bien sabe lo que vives tú Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Tan un gozo angélica Benditas son las lágrimas Que lavan manchas de dolor Que han sido perdonadas Y olvidadas con su amor Dios te mandará Bendita su precioso Tu corazón renacerá Revivirá Y alcanzará su eterno amor Benditas son las lágrimas que limpian las ventanas De tu alma y corazón dan un gozo angélico Benditas son las lágrimas que lavan manchas de dolor Que han sido perdonadas y olvidadas con su amor Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas que lavanza Que feliz el día aquel Donde brillaba el sol Brisa tal se hacía sentir Una paz sin igual De pronto y sin aviso Tormenta fuerte llegó Y en esta situación Siento aún la paz No tengo temor La paz de Dios Siento Que domina todo mi ser Cuando él Cuando él dice paz Cuando él dice paz No existe aquí un ser como él Su poder tan grande es Con solo decir sea paz Aquí la tormenta ya no es más Oh al fin No temeré La tempestad Confiaré Yo sé que cerca está El miedo alejará Hoy fuerte seré Pues La paz de Dios Siento Siento Que domina todo mi ser Cuando él Cuando él dice paz Cuando él dice paz Cuando él dice paz La hay por doquier Cuando él dice paz La que va Nuestro padre Cuando él dice paz Cuando él dice paz La hay por doquier La hay por doquier La hay por doquier Feliz la paz De Dios Siento Dominando mi ser En milagro Feliz la paz De Dios Siento Dominando mi ser En milagro Feliz la paz 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 Seguiré por ti, caminaré, pongo mi fe en ti. Mi corazón quiere amarte más, vivir de tu mano, Señor, tocar mi ser, tocar mi ser, caminaré. Caminaré, pongo mi fe en ti. Mi corazón quiere amarte más, vivir de tu mano, Señor, tocar mi ser, caminaré. Caminaré, caminaré, yo seguiré por ti, caminaré. Pongo mi fe en ti, mi corazón quiere amarte más, vivir de tu mano, Señor, tocar mi ser. Pongo mi fe en ti, caminaré. Pongo mi fe en ti, caminaré. Caminaré, caminaré. Pongo mi fe en ti, caminaré. Pongo mi fe en ti, mi corazón quiere amarte más, vivir de tu mano, Señor. Pongo mi fe en ti, mi corazón. Pongo mi fe en ti, caminaré. 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 Solo a ti En mi ser Eres la fuerza Eres luz en la oscuridad Y cantaré Todo lo que has hecho tú por mí En mi mente eres toda respuesta Al dudar la explicación En mi ser Eres el fuego en mi canción Mi alma canta Tu nombre adoro hoy Incomparable Tu amor es eterno Has preparado Caminos a seguir Pues yo deseo Alabarte solo a ti En mi ser Eres la fuerza Eres luz en la oscuridad Y cantaré Todo lo que has hecho tú por mí En mi mente eres toda respuesta Al dudar la explicación En mi ser Eres el fuego en mi ser Eres el fuego en mi canción Y cantaré Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí En mi mente eres toda respuesta Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Tantas formas distintas de hablar de amor Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Y cantaré todo lo que has hecho tú por mí Amor de toda mi vida será Jesús Mi ser libró y soy feliz El amor de mi vida hay en Jesús Su amor por mí jamás cambiará Uh, 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 uh Fuerte y puro busqué y jamás destruir esa unión Los errores son muchos al intentar Dios me consoló y pude oír su voz Me di cuenta que Dios todo es para mí Mi esposo y mi amigo más bien Y nunca un amor así ayer Su promesa fue mi amor eterno es Amor de toda mi vida será Jesús Mi ser libró y soy feliz El amor de mi vida hay en Jesús Su amor por mí jamás cambiará Amor de toda mi vida será Jesús Mi ser libró y soy feliz El amor de mi vida hay en Jesús Su amor por mí jamás cambiará 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 Amén. 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 Que encontré en ti Yo sé que todo el mal Manchas que en mí están Se terminarán Por tu gracia y amor Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar Siempre junto a ti Y así volar Tan alto como volar Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy Quiero contemplar Tu faz Conocer tu amor Y creceré en ti Revueva mi pensar Enseñame de tu gran verdad Cada día más Con tu gracia y amor Con tu gracia y amor Y así volar Y así volar Y así volar Tan alto como volar Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor 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 Pues quiero recibir Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Por tu gracia y amor Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor 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 Soñé con la tierra de gloria, resplandecía tan real. Al entrar irá, dije, santo, un ángel vino hasta mí. Me llevó de mansión en mansión, yo pude ver los santos allí. Oh, les dije, quiero ver a Cristo. El que por mí su vida dio. Mostrado le dije, santo. Dije, santo, santo. Me vi cantándome gloria. Dije gloria al Hijo de Dios. Dije gloria al Hijo de Dios. Cuando las puertas se abrieron, yo vi a todos. Los que amo canté feliz. Hoy caminé por las calles de oro. Es tanto, no puedo, no puedo contar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Dije, oh, escúchame. Quiero ver a Cristo, pues Él es quien murió por mí. Oh, 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 postrado le dije, santo. Dije, santo, santo. Me vi cantándome gloria. Gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Me vi cantándome gloria. ¡Gloria! ¡Sí! Me vi cantando de ¡Gloria! ¡Gloria al Hijo de Dios! ¡Gloria! ¡Deje gloria al Hijo de Dios ¡Gloria! 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 ¡Gloria!